Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Resnido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, metal Así que vengas a bailar Y que te pongas freno cuando te pones sudado Amale a mi logo pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantiene en tensión sin bajar la presión Te amo, me mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita En lo oscuro y sin la gente Te amo, me mordidita, una mordidita de tu boquita Amarradito, una mordidita, una mordidita de tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, en la vidita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita